Ciclista quedó con lesiones en su cuerpo al intentar esquivar un microbus que respetó la luz roja de los semáforos del Guanacaste en Managua la noche de este domingo. El motociclista Jamie Alexander Aguirre, de 30 años, quedó con lesiones en su cuerpo tras intentar esquivar a un microbusito en los semáforos del Guanacaste, distrito 2 de Managua. Ya, buscando la cuesta de plomo, no, la pierecita, él viene, el microbusito viene de allá para acá, él dobla aquí, él quiere doblar aquí, pero cuando él viene, él mira que el microbusito se le va a cruzar, él quiere pegar frenos, la llanta a mí se le chorrea, él iba a caer. Antes que él cayera en el suelo, el microbusito le agarró la punta de la moto, lo hizo dar vueltas como trompo y él cayó. Él quiso parar ahí, pero como él mira que él no se mueve, él se apugió para allá y se dio la fuga. El conductor del microbusito, luego de realizar lo cometido, prefirió darse la fuga dejando al motociclista tirado sobre el pavimento. El microbusito no frenó y más bien él fue impactado en la parte de en medio entre las dos llantas y todavía le pasó el microbusito encima, pues, de una manera, pues, del muchacho y se dio la fuga, pues. Y, pues, no sé, pues, de dónde es, pero parece que es de una empresa, pues, el microbusito, un microbusito pequeño, pues, blanquito ahí, como pintado con azul, rojo y blanco atrás. Se dio la fuga, pues, ahí lo siguieron unos taxistas, pues, pero no... ¿No dieron con el paradero del... Sí, no dieron con el paradero del muchacho, pues, pero él, pues, no tiene la culpa, el que tiene la culpa es del microbus, pues, la verdad. ¡Subite arriba! ¡Subite arriba! ¡Subite arriba! ¡Subale! ¡Alguien! 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 Para ser atendido y valorado por médicos de turno, agentes policiales realizan las investigaciones para dar con el paradero del presunto prófugo. Con imágenes de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero Sequeira...